¿Habéis visto alguna vez una ballena azul? Pero en verdad me encantaría saber cosas de la ballena azul. Interesante, ¿eh? Hay unos niños que saben algo, pero también saben. ¿En serio? Sí, los catarolí. ¿En serio? Sí. Acarolí, ¿nos podríais enseñar algo sobre la ballena azul? ¿Sabías que la ballena azul es el animal más grande del planeta? Puede llegar a pesar entre 130 y 180 toneladas y medir más de 30 metros. Imagínense, solo su lengua puede llegar a pesar tanto como un elefante y su corazón tanto como un águila. Suelen alcanzar los tres nudos, pero si se inquietan pueden alcanzar los 17 nudos. La ballena azul es un mamífero marino y su embarazo dura casi un año. Por eso dan a luz cada dos o tres años. Las hembras pueden tener compañeras, unas especies de amigas con las que se juntan seguido y pueden encontrar en medio del océano. Las hembras que tienen este comportamiento social suelen ser más saludables y tener más vida que el bebé. Al nacer, los ballenazos llegan a pesar más de 10 toneladas y toman más de 400 metros de leche al día. Su dieta se compone principalmente de un animal parecido a un camarón diminuto llamado krill. Una ballena azul adulta puede llegar a consumir hasta 3 y media toneladas de krill por día. Para atrapar el krill, la ballena no tiene diente. Tiene la boca llena de cerda como un cepillo de diente que abre la boca, atrapa el krill y después expulsa el agua y el krill se queda adentro de la boca como un filo. La ballena azul tiene grandes pulmones y tiene una capacidad de 5.000 litros. En cambio, los humanos tienen una capacidad de 5 y 6 litros. Y gracias a eso le permite hundirse hasta 500 metros de profundidad y aguantar la respiración entre 10 y 20 minutos. Las azules, cuando las vemos bajo el mar, son azules, pero al hacer sus saltos y acrobacias podemos distinguir que su verdadero color es el gris. También es fácil reconocer manchas amarillas en su cuerpo, sobre todo en su vientre o estómago. Esto es debido a los miles y miles de organismos que se dieren a esta. Estos organismos viven toda su vida ahí, se aprovechan de transportar y de alimentar. Una ballena es un verdadero ecosistema ambulante. A pesar de ser un animal tan extraordinario, hoy día la ballena azul se encuentra en peligro de extinción. Esto se debe sobre todo a la gran caza que se debió y persecución a principios del siglo XX. No fue hasta 1960 donde se prohibió por completo su caza. Hoy día se encuentra con otro tipo de problemas, como es la contaminación acústica, que las desorienta. Pero poco a poco parece que la población de ballena azul se está en peligro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.